Para convertir a decimal tenemos que dividir este de arriba entre el de abajo, o sea 1 entre 6. Vamos viendo que este 1 es menor que este de adentro, entonces en esos casos se agrega un 0 y siempre que aumentamos un 0 desde el comienzo por acá se va colocando 0 punto. Ahora 6 por cuánto para 10 sin pasarme? 6 por 2 se pasa, así que por 1 que sale 6. Restamos y queda 4, como ya se restó tendría que bajar un número, pero como no hay número que baje se completa con 0. Solo que acá ya no se vuelve a poner otra vez punto porque ya estaba. Seguimos nomás, 6 por cuánto para 40? 6 por 7 se pasa, por eso por 6 queda 36. Restamos, queda 4 y de nuevo completamos con 0 y acá vemos que se va a repetir porque otra vez acá es 6 por 6, 36. Y de nuevo queda un 4 que completamos con 0, se va a repetir infinitamente, o sea este 6 va a seguir apareciendo. Entonces, ahora ahí lo dejamos la división y este 2 viene a sumar al que está antes del decimal 2 más 0, 2, viene el punto y ahora lo que continúa 1, 6, 6, 6, 6, 6, infinitamente el 6. Pero es suficiente colocar 1 pero con el sombrerito de periódico, esto significa que se está repitiendo infinitamente. Y listo. Ya.